Abro los ojos hasta la ventana y la dulce mañana ¿Qué quiere decir? Y me sonrojo con el horizonte Los ríos y montes parecen reír Y me cuesta sentir que no fue bueno alejarse Si no había sed de seguir, ¿hay para qué molestarse? Como el amor el sol nunca amenaza, abandona la casa sin despedir No me da miedo y recibo las sombras hasta que respondan que esperan de mí Y me cuentan de ti, ese recuerdo salvaje Bajo la luna pedí, fuerza para no olvidarte Me tienta mentir, decir que vuelvo a buscarte Sé que quisieras morir por el placer de esperarme En el vacío que nos interrumpe cayó tu mirada Y mi tren se pasó sin humo en la estación Entre mis pasos escucho tu nombre Ya no me cuestiono qué fue y qué pasó Encontrarás otra voz que te nombre Quizás hay otro hombre parecido a vos Y será el bien de los dos El devolvernos las ganas Quisiera darnos, mi amor, un cuento y hasta mañana Me tienta mentir, decir que vuelvo a buscarte Sé que quisieras morir por el placer de esperarme En el vacío que nos interrumpe En el vacío que nos interrumpe cayó tu mirada Y mi tren se pasó sin humo en la estación Me tienta mentir, decir que vuelvo a buscarte Sé que quisieras morir por el placer de esperarme En el vacío que nos interrumpe En el vacío que nos interrumpe cayó tu mirada Y mi tren se pasó sin humo en la estación Sin humo en la estación Sin humo en la estación Sin humo en la estación